Hola, muy buenos días y como todo el mundo ya me conoce, soy Ángel, el sapo chismoso y ahora estoy aquí en mi pueblo natal que es Punta Hermosa, de donde es mi mamá, de donde son mis abuelos que los amo, los quiero mucho y también Punta Hermosa es muy conocida porque es un pueblo de campeones, ¿no? como ha salido Sofía Mulanovich, como ha salido nuestra esquina mal partida, como nuestra negra Annalí Gómez, campeona sudamericana de surf que aún sigue representándonos y ganando más títulos, estoy muy contento, muy feliz de ser peruano estoy muy contento de que mi mamá sea de aquí, de que cuando yo estaba en la barriguita de mi mamá ella caminaba por las playas, por la arena de aquí, por la playa de aquí descalza Punta Hermosa es un lugar muy lindo que a mí me gustaría que todo el mundo lo conociera se ha dejado de lado un poco lo lindo y hermoso de las playas turísticas que tiene el sur, que tiene el Perú y yo quiero invitar a través de este video a que toda la gente conozca más de Punta Hermosa es una tierra de campeones, un pueblo donde salen los surfistas pero no solamente eso, también tenemos más, también es un pueblo que sale adelante por los pescadores que es la pesca artesanal de aquí, que es algo que la gente del pueblo se puede llevar el pan de cada día a la boca Punta Hermosa también es muy reconocida porque tiene una isla que está aquí que a pesar de los más de 100 años que lleva aquí se permanece intacta muchos terremotos han pasado y sin embargo la isla sigue aquí presente, que es muy conocida en este momento me encuentro en la posita de la isla, esta es la posita de la isla por aquí es donde baja Sofía Mulanovich, Annalí, por aquí bajaba aquí una mal partida también cuando se iba a correr sus olas, que se iban a correr acá, como pueden ver acá es donde ellos corren olas en este momento no vemos ningún surfista porque son aproximadamente un cuarto para las 6 de la mañana parte de mi rutina diaria cuando vengo aquí a Punta Hermosa a visitar a mis abuelos porque yo vivo en Lima, no vivo acá es venir, levantarme a las 5 y media de la mañana, venir a caminar, a hacer mi footing a correr por la playa, que es algo muy lindo, muy rico que me encanta respirar el aire puro del mar, sentir las gaviotas, la brisa y como pueden ver es un ambiente muy, muy relax, que te va a gustar espero que a través de este video mucha gente este verano venga a visitar Punta Hermosa y también en el invierno, porque en el invierno también tenemos, creo que somos muy conocidos porque en mayo se celebra la fiesta de la Santísima Cruz en Punta Hermosa hasta los primeros días de mayo y yo quiero invitar a toda la gente I want to invite everyone to come and visit this beautiful beach named Punta Hermosa that means in Spanish the beautiful point, no? like Punta Hermosa anyway, yo estoy muy contento de pertenecer aquí, mis amigos están aquí, yo soy de aquí en realidad, y nada, solamente invitar a todo el mundo, el sapo chismoso que ya es un personaje muy conocido y querido por todos invitarlos a todos a que vengan a Punta Hermosa y que se sientan como en casa puedes encontrar hospedajes desde 15 soles hasta 30 soles hay diferentes precios, hay diferentes restaurantes, diferentes tipos de comida hay de todos los precios lo importante es que promovamos el turismo que promovamos trabajo, que generemos empleo para la gente de aquí del pueblo que necesita trabajar muchas gracias, este ha sido Ángel, el sapo chismoso y conmigo hasta la próxima y un beso para todos mis amigos que me siguen en el Facebook y en el Youtube ¡Gracias!